Hola, muy buenos días. Las condiciones meteorológicas para hoy viernes 27 de noviembre son las siguientes. Se empiezan a mejorar las condiciones atmosféricas en la mayor parte del territorio nacional. Podemos esperar algunas precipitaciones en lo que son los departamentos de occidente como Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque, Lempira, y también en la región sur, en el Valle, Choluteca y Comayagua. Esto es debido al ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y del Mar Caribe al territorio nacional. El resto del país va a presentar cielos nublados por la mañana, parcialmente nublados el resto del día, con la probabilidad bastante baja de que se presenten algunos chubascos de intensidad bastante leves. Las temperaturas en el norte de 29 a 30 grados como máximo. Para la parte oriental esperamos máximos hasta de 28 grados. La región occidental bastante fresco, máximos hasta de 26. La región sur un poco más cálidos, entre 33 a 34 grados. Y para Tegucigalpa esperamos un valor máximo hasta de 27 grados. La altura de los oleajes de 2 a 4 pies en ambos litorales. Víctor Ortega les informó en el Senado Escopecó. Honduras, Presidencia de la República. Víctor Ortega les informó en el Senado Escopecó. 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 Gracias por ver el video.